Y ya estamos de regreso en Cadena Nacional y rápidamente vamos a tomar contacto junto a un amigo de la casa, Daniel Stingo, abogado laboralista, co-conductor de La Voz de los que Sobran y también co-conductor de Entre Tongoy y los Vilos y Tres Salidos. Sácate una co-conducción, pues, Daniel. ¿Está cuándo? Sí, no. Lo que pasa es que cuando uno está en la casa, tenés que hacer cosas desde donde estáis. Entonces, claro, por ejemplo, este invento nuevo que hicimos con Rodrigo Herrera y Manu González, los viernes a las 20 horas para divertir, una joda. Nos tiramos talla, recordamos los tiempos de Mega. Eso ha sido divertido, sí, porque de fondo para relajar un poco, sí. Ahí nos soltamos el uno al otro. Muy divertido. Pasé de distensión. Sí, mucho, mucho, sí. Felices. Sí, importante. Oye, pero acá queremos, además, analizar algunas noticias importantes y también resolver dudas, apelando ahí a Torrol como abogado. Entonces, vamos con el primer tema, ¿te parece? Por supuesto, dale nomás. Y esta oportunidad vamos a hablar de los papitos corazón a propósito de que ya está aprobado el retiro del 10%. Y bueno, lo que tiene que ver también con los padres que, teniendo deuda de pensión anilenticia, van a tener que, esa plata del 10% del retiro iría destinado justamente también a la cobertura de esas deudas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a leer algunos casos de algunos llamados, papitos corazón, que están ahí presentes en las redes sociales. Quiero leerte el primero. Esto simplemente a modo de ejemplo. Pero, por ejemplo, hay alguien que dice, hay una contradicción del feminismo. Dicen que las mujeres deben ser empoderadas, no depender de ningún hombre. Pero, por otro lado, hacen que por ley los papitos corazón le den el 10% de sus pensiones. Hasta ahí nomás quedó el empoderamiento. Igual quieren depender de la plata de un hombre. Ay, ay, ay. Ahí hay un ejemplo. Acá otro, mira. Retiro sin letra chica. Qué tristeza saber que quedaría sin mi 10% por deber pensión de alimentos. De ese otro papito corazón. Se han masificado también algunos WhatsApp. Y aquí, por ejemplo, voy a leer uno que además también está publicado en redes sociales. Pero un padre que dice, bueno, le escribe a la mamá de su hijo. Le dice, bueno, haz el retiro. Si vas a poder comprarte un auto para hacer negocios. Yo así no voy a poder surgir. Salir del hoyo en el que estoy. Toda la vida ha sido así. Estoy muy corto de plata. Quería esa plata para poder pagar algunas deudas personales. Para salir adelante. Pero veo que no es posible. Le escribe un hombre a la mamá de su hijo. Con esa plata me quería ir a la playa, dice otro papito corazón. ¿Puedes parar, por favor? Para. Estás denostando al género. Me siento avergonzado de esos hombres. Me da vergüenza, pues. Me da vergüenza el género masculino respecto de esas opiniones de partida. Porque no hay que ser tan brillante para darse cuenta que la plata no es para la mamá, sino que es para el hijo o hija. O los hijos o hijas. Entonces, ya esa desvergüenza de decir, ah, que me va a dejar sin plata a mí y es para ti. Oye, o sea, cuando uno tiene un hijo o hija, la responsabilidad mínima en la vida, mínima, es aportar en la mantención, o como dicen otros, manutención, como dice el hijo o hija. O sea, pero es que ni siquiera, o sea, me daría vergüenza publicar, o sea, escribir eso. Estamos hablando de personas que tienen que hacerse responsables y más encima no han pagado. O sea, más encima son deudores. O sea, y ponerlo ahí, entonces, bueno, la ley establece que el hombre o mujer, igual podría ser para otro lado, pero aquel que deba pensión tiene que pedir ese 10% de retiro de su AFP, 10%, y ahí en ese caso la persona a la cual se le debe, el acreedor o acreedora, puede pedir al juez de familia que liquide la deuda, ¿cierto? Porque es para saber cuánto debe y pida un oficio a la AFP para retener ese 10% de la persona que debe. En general son hombres. Y bueno, lo que estamos diciendo, o sea, eso plata es para los niños, niñas y adolescentes a las cuales se les debe responsabilidad básica, ¿no? Entonces, todas esas opiniones me parecen realmente desvergonzadas. O sea, de un nivel de poca empatía y poco ponerse que él tiene una deuda. O sea, imagínate, yo voy a ir más allá. Si yo soy un papá que por problemas adeudo dinero, lo que debería hacer es, voy a sacarlo para que te lo cobres lo que te debo. Eso es lo que debería hacer. No te he podido pagar, me siento avergonzado por eso, pero voy a sacar el 10% para que lo puedas tomar y empecemos a pagar la deuda que te debo por nuestros hijos. Y eso es lo que debería hacer. Voy además a agregar aquí o consignar también un audio, que no sé si lo vos pudiste escuchar en las redes sociales, muy violento además, que es un audio que envía un padre a su hija, si no me equivoco, a más de 14 años, que además está siendo investigado por la Fiscalía, porque además ya acá se trata de un caso abiertamente de amenaza. Esta persona, lo está investigando además, perdón, la Fiscalía de Los Ángeles, y esta persona dice, bueno, a ustedes les gusta andar en camioneta, bueno, quizás esa camioneta aparece con algunos daños, o quizás incluso la nueva pareja de la madre, porque esto se lo manda a la hija, como decíamos, también podría quizás sufrir alguna situación. Sí, sí, lo escuché. Y está dando vuelta a las redes sociales, bueno, algo que la Fiscalía ya deba investigar, pero casos así... Eso ya pasa a ribetes mayores y ya hay delitos detrás de que la PDI haga su investigación. Pero en general, hay algunos que han dicho, ah, tú me querías sacar la plata, no voy a sacar el 10%. Eso realmente es ser miserable, miserable, porque es la oportunidad de ponerte al día. O sea, yo le debo plata a mi hijo e hija. Hazte responsable por el hijo o hija, no te hagas responsable por la mamá, si nadie te está pidiendo nada con la mamá, es los hijos o hijas que tú tienes responsabilidad por habernos traído al mundo, por hacer papá. Entonces, la verdad es muy miserable. Y que sean el 84% de los hombres que deben esa plata, habla muy mal del género masculino. Muy mal del género masculino. Es una vergüenza. Mira, resolvamos algunas dudas también que tenemos y que nos han llegado acá a nuestro programa, y voy a ir con la primera. Mira, dice, el papá de mi hijo debe más de un 10% en su pensión alimenticia. Para el pago de pensión le den cuenta en el 100% de su 10% o solo el porcentaje de la deuda. No, la deuda. La deuda. Si esa deuda se paga en completa con el 10%, el 10%. Si la deuda se paga con un 8%, un 8%. Es la deuda que tenga. Es más, probablemente si son esos papitos corazón que son unos desnaturalizados, el 10% va a cubrir una parte y va a seguir adeudando. Eso también va a pasar mucho. Sí. Segunda pregunta. Dele. Tengo 23 años. Estoy estudiando y mi papá nunca ha pagado la pensión alimenticia. ¿Puedo pedir pensión a través de su 10%? No, Nez. Tiene que estar judicializado. Ella tiene que haberlo demandado. Ella tiene hasta los 28 años y está estudiando para pedir pensión. Acuérdate que hasta los 21. Y después de eso tienes que demostrar que estás estudiando para que la pensión continúe de acuerdo a la ley. Pero entonces tienes que tenerlo judicializado. O sea, tienes que haberlo demandado de alimentos y además en esa demanda de alimentos no haberte pagado algunas cuotas o algo y debértelo. En ese caso puedes accionarlo. Si no has pedido nunca, no vas a alcanzar. Perfecto. Ahí aclarada esa duda. Tenemos otra más. Dice, demandé por pensión de alimentos el año 2006 y el año 2008 se hizo abandono del procedimiento. ¿Se alcanzó a decretar alimentos provisorios que tampoco pagó? La pregunta es, ¿qué se puede hacer en un caso como este? Uy, 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 ya está al límite porque hay algunas teorías que hablan de la prescripción de la deuda. Podría intentarlo, depende de la teoría que tenga la jueza y después la corte, pero podría intentar retener esa plata porque igual hay una deuda, pero ojalá no la declaren prescrita. Que lo intente, no pierde nada, digamos. Porque igual hay una deuda ahí de parte del papá, pero podrían declararla eventualmente prescrita y ya no pueda cobrarlo. Estamos hablando de 2006 al 2020. Claro. Está prescrita. Uy, no, complicado ir ahí. Bueno, pero la recomendación ahí igual a intentarlo. Que lo intente, pero probablemente se la declaren prescrita porque es una teoría nueva. Antes no declaraban prescritas las deudas de pensión de alimentos, entonces ahora la están declarando. Entonces, depende si esto es interpretable. Claro. Daniel, ¿alguna más o algo más en que podríamos quizás incarle el diente? Sí, incarle el diente es poder entrar, no se necesita abogado para hacer esta gestión. Ya. Entrar al Poder Judicial y ver, hay un clic ahí que se puede hacer para hacerlo rápidamente. Los tribunales hicieron una app, digamos, para una aplicación para resolver este tema. Así que métase ahí y se mete inmediatamente a la aplicación en el Poder Judicial respecto a la retención del 10%. No me acuerdo si se llama, no me acuerdo, la aplicación prueba la va a ver. O sea, poderjudicial.cl y va a empezar a avanzar. Además, se necesita su clave única, ojo, tener clave única es importante. Entonces, si no la ha sacado, saque su clave única y se mete a su causa. En el registro. En el poderjudicial.cl. Sí, clave única, saque su clave única. Ahora, las mamás en general eso lo manejan, porque en el fondo han pedido alimento. Sí, ya han pasado por el... Claro, entonces están pidiendo. Ojalá, y la reflexión, Vicky, y me la voy a tomar este tiempo para decirlo, que esto nos haga pensar que no puede ser que un 84% haya de deudores de pensión de alimento de un 100%. O sea, estamos hablando de que pagan cuánto. ¿Cuánto pagan? O sea, pagan repoco en Chile. Pagan 16%. O sea, estamos hablando de... Imagínate lo que es eso. Entonces tenemos que buscar fórmulas para que los papás no puedan evadir el pago de la pensión de alimento. Y hacerlo mucho más efectivo. Aquí se ha ido avanzando, pero de todas maneras hay algunos que se esconden. Va a la PDI a preguntar a la casa. Ahí está la mamá. Le dice, no, no, vive acá. Y se van. En vez de entrar. Tienen facultades de cerrajamiento. Tienen facultades de entrar igual y no lo hacen porque se quedan con... Ah, no está. Y se van. También es culpa de las autoridades. De las autoridades porque no hay políticas públicas destinadas a cobrar esos alimentos que son del niño y niña. Sí, pues, totalmente. Que son de esos hijos. Aquí, mira, acá tengo el por si acaso. La página que tú mencionabas, por si alguien requiere buscar información ahí, es trámitefacil.pjud.cl. Trámitefacil.pjud.cl Entrando a Poder Judicial, también está el clic adentro de trámitefacil. Pero es trámitefacil.pjud, o sea, del poderjudicial.cl. Ahí, métase a buscar si el bribón no le dé plata y se puede retener ese 10%. ¿Te parece si vamos al siguiente tema? El que usted quiera, cita vicky. Cita vicky, el que usted quiera, cita vicky. Gracias. Vamos al tema de el bono de los 500.000 pesos, ¿te parece? Claro. Bueno, aquí hay... Sí, que también, además, trae bastantes coletazos. Puse cero y seguro de cesantía los problemas reiterativos en el estreno de este bono, dirigido entonces a la clase media. Y, bueno, al menos para conseguir una información también, hasta el día domingo ya se habían otorgado cerca de 225.000 bonos de hasta, ojo, 500.000 pesos, según informó el propio ministro Briones. ¿Qué es lo que está pasando con este bono, entonces, a la clase media? En tu celular, tú no puedes desplegar el formulario completo. Entonces, no alcanza donde dice cuánto ganó en julio, tú tienes que poner cuánto ganaste en julio. Entonces, a veces marcas todo que sí y sale y queda como cero, pero tú ganaste plata. ¿Entiendes? O sea, se hace un promedio del año 2019 y eso tiene que ser... El problema tiene que ser menos en julio, tienes que haber ganado menos. Esa es la fórmula de hacer. Perfecto. Y entonces, como no se ve en los celulares, la gente pone clic, 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 y queda en cero lo que ganaste en julio. Pero si tú ganaste plata, estás engañando al sistema. Sin saberlo. ¿Me entiendes? Incluso podría estar cometiendo un delito. Ah, mira. Sí, de una declaración jurada. Pero producto de la falla de... Producto de la falla, por tanto, no hay tolo. El impuesto interno ya anunció que lo tiene que reformar. No hay modificar. No hay intención de causar delitos. Pero eventualmente podría haber un delito si tú le dices, sí, yo juro que en julio gané cero cuando tú sabes que ganaste, porque no ves qué dice. Entonces, hay que ponerle ahí cuánto gané en julio. Hágalo a través de un computador. Ahora, el impuesto interno igual dijo que lo va a solucionar esto para que tú puedas poner en julio cuándo gané. Entonces, ese es el problema del puse cero cuando realmente ganaste algo de plata en julio. Esto va mucho para los que dan boletas. Entonces, si pones cero y tienes boletas, el impuesto interno te dice, oiga, perdóneme. Pero el problema también es de ellos. Por lo tanto, ellos tienen que corregirlo para que de nuevo puedas ingresar en julio cuál es tu real regla de ingreso. Y ahí, entonces, puedan calcular que vas a recibir. Ahora, como todo el mundo está poniendo pink sin saber y marca cero, creen que van a recibir quien entra en lucas. Y aunque se corrija, van a recibir menos. Así que cuidado con eso. No se gaste la plata antes. Por eso es el problema que existe. Y tú decías que esto es más que nada pensado para las personas que dan boletas. Pero, en términos generales, ¿para quién realmente o quiénes realmente pueden optar a este bono? Porque también hay gente que, sabemos, han visto reducir su ingreso debido a la Ley de Protección al Empleo, o gente que ha quedado sin trabajo. También para ellos. También para ellos. También para los que dan Ley de Protección al Empleo y se bajaron su... Es para la clase media, en teoría. Entonces, esos tienen que ser trabajadores formales. Tienen que ser trabajadores formales. O sea, y la idea es, ¿cuánto dejaste de ganar? Trabajadores formales. O sea, con honorarios o con contratos de trabajo. Por eso ya habla de clase media, pero además con trabajadores formales. Aquellos que no tienen nada, ni contratos de trabajo, ni boletas, que se olviden. No pueden estar aquí. No va para ellos este beneficio. Hay otro beneficio, pero este no. Entonces, los dos están el préstamo este que están ofreciendo, y el aporte fiscal de clientes al lucas como tope, son los aportes para estos trabajadores formales. Entonces, si en estos trabajadores formales te bajaron el sueldo, pero en julio te pusiste cero, no es verdad. Pero tampoco es problema tuyo. ¿Se entiende? Sí. Ese es el tema aquí. Hay que hacer una autodeclaración e ingreso en julio. Pero ponte tú que bajaron de 600 a 300 lucas ya, y tienes que poner 300 lucas. Ya, perfecto. Y bueno, volver a destacar esto de que sea hasta los 500.000 pesos. Ahí también hay, bueno, yo leía un caso de una persona que le habían asignado solamente 5.000 pesos, que decía, bueno, en este caso no lo voy a cobrar, no vale la pena. Bueno, a mí me ofreció el servicio de puestos internos un préstamo. Ya. Yo dejé de ganar, evidentemente yo soy un boleteador, porque yo soy un profesional independiente. Y este año, en julio, no tengo cero pesos. Entonces, me ofrecieron un préstamo, pero tengo que pagar el préstamo. Claro, un préstamo blando, que se paga como en cuatro años. Sí, pero el puesto interno me mandó a mí un correo diciéndome, el señor Stingo, usted tiene derecho a un préstamo de 500 o un mil pesos. Yo no sé si lo voy a tomar, porque la verdad es como que me... Igual hay que pagarlo los créditos. Y aunque hagan un perdonazo después, porque probablemente va a pasar eso, no me interesa mucho como... Entonces, sí, tengo derecho a un préstamo, pero voy a meterme a ver si tengo derecho al aporte fiscal. Va, 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 igual, igual. Pero lógico, si yo en julio... En julio sí tuve cero pesos de ingreso. Mira, no sé. Ya X no me está pagando. No, no, son bromas. Ah, la situación está complicada en términos generales. Es verdad, pues, es una realidad de muchos chilenos, lamentablemente. Vamos, eso sí, al tercer tema, Daniel Stingo. Conflicto de la Araucanía. Tema muy, muy importante que queremos tocar contigo. Y vamos con el primer aspecto. La Defensoría de la Liñez condenó los hechos de violencia en la Araucanía. Pero, por otro lado, también tenemos declaraciones del ministro Pérez, que advierte que existe, y aquí voy a citar, evidencia absoluta de la presencia de grupos con capacidad militar en la Araucanía. Palabra, entonces, también del ministro del Interior. ¿Qué hizo el ministro Pérez? Él fue a echar benzina a la Araucanía. Eso fue lo que hizo el ministro Pérez. Un hombre que es conocido por Pinochetista, que todavía tiene fotos de él con Pinochet en su oficina en el Congreso. Un hombre que fue alcalde designado en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, por Pinochet. Y un hombre que ha vivido los 30 años de democracia, desde 1990 en adelante, del erario nacional, porque ha sido diputado y senador. Por lo tanto, siempre ha vivido de lo que le pagamos todos. Ahora ha nombrado ministro del Interior, un Pinochetista. Y lo primero que hace, en vez de poner paños fríos, es decir, en la Araucanía, esto va para allá. Entonces, fue a echar benzina y, por supuesto, prendió. Pero no prendió por el lado que él cree, sino que prendió por los fascistas, por la extrema derecha, gente que fue a golpear, que fue a quemar autos, que fue a golpear. Y eso no he visto ninguna. Ninguna declaración del ministro del Interior condenando esos hechos. A mí me sorprende también la opinión del señor Luxich, ¿no? Sí, mira, te la leo, porque la tengo acá. También la queremos conversar contigo. Dijo Andrónico Luxich, que se pronunció justamente por estos hechos ocurridos en la Araucanía, dice, Ciudadanos se han tomado en manos su necesidad de reponer el orden ante el desborde de violencia e incapacidad de la autoridad local en la Araucanía. Ya no se trata de dialogar ante reivindicaciones del pueblo mapuche, es detener a quienes calculadamente llevan esa región a punto de no retorno. Ahí terminó la cita, estamos viendo además la imagen, él lo escribió esto directamente a través de su cuenta de Twitter. Citando un Twitter de la radio Bio Bio, que muestra la quema de algunas municipalidades que no sabemos quién fue, porque no fueron los mapuches, los machupuches estaban dentro, así que todavía no sabemos. Y este señor Luxich va a tener que dar una explicación si es que realmente, porque uno es el hombre más rico de Chile, ¿no? Entonces, el hombre más rico de Chile que te dice que hay que reponer el orden, pero si uno ve las imágenes, el orden no se repone con palos quemando autos y golpeando gente. Entonces, parece que este señor se fue por la autotutela, que nosotros llamamos los abogados, que es justicia por su propia mano. La autotutela es justicia por tu propia mano. ¿Qué pasa ahí y cómo queda ahí el Estado de Derecho a propósito de eso? El Estado de Derecho, la obligación de mantener el orden público y todas estas cosas es del Estado, de la autoridad pertinente. Carabineros se retiró, miraba de lejos como la extrema derecha, estos grupos que dicen propongar la paz, ¿no? Que no son, la señora Navellán, mira el apellido. Claro, del APRA. Oye, apellido Navellán Mapuche. Y eso era del APRA que dicen propongar la paz, golpeando, quemando, gritando, el que nos salta es indio, etc. Y eso es lo que aplaudió el señor Ando Nicroluxi. Entonces, estoy muy sorprendido que este señor, que normalmente, bueno, tiene sus negocios y todo el cuento, se haya tomado esto para decir que aquí lo que se hace es tratar de, palabras textuales, así que no estamos, reponer el orden antes de volver a la violencia. Yo no veo que eso sea reponer el orden, quemar autos, quemar municipalidades, hasta que alguien me diga lo contrario. Puedo pensar perfectamente que fueron ellos. Y en este caso, entonces, eso es justicia por su propia mano. Yo no estoy diciendo que está bien que se quemen camiones por el otro lado, ni que haya eso. No, para nada. Pero no es la forma. Para eso está la autoridad. Y el ministro fue y allá echó benzina, diciendo que había que recuperar las municipalidades. Bueno, la gente la escuchó. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos un ministro interior que es más parte del problema. En menos de una semana. Ya. En menos de una semana. Esto, y además, el tipo que le dispararon un ojo en Peñalolén, ¿no? Acuérdate que en la Armida, una persona... Sí, ha acusado a los militares de dispararle a una persona en un ojo, que lo perdió. Y estamos hablando de que el intendente dijo, no, fue un accidente. Comprueben un accidente con un disparo de un militar. Entonces, estamos hablando de que un ministro interior, en menos de una semana en el ejercicio, ya tiene acciones de violencia este tipo. ¿Qué nos espera para el resto de los 20 meses que quedan? Este ministro interior es parte del problema a una semana de haber asumido. Te iba a preguntar, hay quienes han dicho que esto podría ser incluso una especie de provocación. ¿Tú cómo ves eso? Yo comparto plenamente, sí. Tú tienes como ministro interior que llevar la paz, no decir que van a... Primero, pregonar que va a haber actos más violentos en la Araucanía. Oh, sorpresa, dos días, un día después, la extrema derecha, los tipos Cabeza Caliente, locos, que además propugnan la paz mentirosa. Además, quiero también escuchar al diputado Mellado, que se reunió con Navellán también, nos da explicaciones a ver si apoya o no apoyo estos movimientos. Y el ministro, ¿para qué decir? Y por último, también, después, el ministro Belolio justificando, diciendo que los que no quieren conversar... Mira, este gabinete del terror... Eso te va a mencionar, porque tú acá nombrás al ministro Pérez, el ministro Belolio, los dos recién asumidos como ministros. ¿Qué te pareció a ti el cambio de gabinete? Bueno, a ver, yo creo que lo que fue fue un parapetarse en los últimos meses que quedan con los duros. O sea, ¿viste alguna cara nueva? Ninguno. Bueno, son los mismos de siempre, parapetados, porque está tan mal el gobierno, tan malo con un... Mira, la encuesta de ellos dice que tiene un 12%. La de ellos. La encuesta propia. Sí. O sea, la... ¿O te refieres a algún otro...? No, a la KDEM, si la KDEM es de ellos, si le pagan ellos, si no, en cambio... Si la KDEM... Pero ve la plata que le ha pagado... ¿Es público cuánto le ha pagado el gobierno a la KDEM para estas cosas? Pero también, bueno... Dicen que tiene un 12%, imagínate lo que... O sea, se parapetan ahí atrás, esperando que tienen el plebiscito, tienen las elecciones... Todo lo que eso viene con un ministro absolutamente pinochetista y que va por el rechazo. Es distinta igual la figura de, por ejemplo, Mario De Forde, en este caso. ¿O no? Pero a él lo mandaron a defensa, po. Vicky, lo mandaron allá... De Forde era excarabinero, que hay una cuestión... No sé si lo presionaron, ¿qué habrá querido? Lo sacaron de la política contingente. O sea, el sector más social de la derecha lo sacaron. Ahí neutralizar a la MAM para que no critiquen, neutralizar a Desbordes y listo. Entonces ponen aquí a un pinochetista, porque eso es lo que es, reivindicacionista del gobierno de Pinochet y la dictadura más oprobiosa que ha tenido la historia de Chile, como ministro interior, guardándole la espalda, el vocero, un UDI, que dice que... Entonces, estamos viendo aquí, perdona la expresión, la cueca en pelota. Oye, y muy cortito, porque tenemos que finalizar, pero la figura de Belolio ahí, yo te corté mientras estabas mencionándolo, pero la figura del nuevo ministro. Bueno, este ministro es un UDI, que en un principio dio muestras de alguna apertura, que había dicho que iba a aprobar, pero rápidamente, no sé si le dieron un raspacacho, qué pasó ahora, ya está por rechazo, por lo tanto entendemos entonces que es verdad cuando se dice que es un gabinete del rechazo. La vocera, que era mucho más también abierta, aunque ella había estado justificando hasta lo que comía y lo comía el presidente, una cosa de loco, la pusieron por allá, en desarrollo social. Creo que ella sí puede hacer algún aporte en desarrollo social, ella sí, es médico, es pediatra, etcétera, pero el resto, el gabinete político, es realmente peligroso y no nos extrañe, y lo digo con dolor, y ojalá me equivoque, que haya más muertes, que haya más situaciones de violencia a raíz del ministro que justifica todo esto y un ministro que se sienten empoderados a la extrema derecha para hacer sus acciones. Daniel Stingo, el análisis aquí cada semana también en Cadena Nacional, queremos agradecerte por esta conversación, por aclarar dudas también, y bueno, obviamente además también por analizar parte de la contingencia de esta semana, que además también ha estado particularmente movida. Muchas gracias por la invitación como todos los lunes, entonces nos vemos el otro lunes también. Excelente, el otro lunes ahí nos reencontramos junto a Daniel Stingo y a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en este capítulo de Cadena Nacional, agradecerles por su sintonía, cuídense mucho, y ya nos reencontramos mañana en este mismo horario. Que estén muy bien. Chao, chao.